Esta información de último momento tiene que ver con la denuncia penal que se ha presentado ante la Justicia Federal con competencia electoral por lo que denuncian ha ocurrido en el distrito de Maipú durante las elecciones presidenciales del 27 de octubre, donde a un grupo de personas se le ha retenido el documento para que no vaya a votar. En este caso la denuncia está hecha por el candidato del Frente de Todos que cayó derrotado por, hasta el momento, 62 votos por el candidato oficialista. Esto ocurrió allí en Maipú. Juana Morín tiene más información sobre este tema. Juan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Así es. Impugnaron la elección en la localidad de Maipú, una localidad bonaerense de unos 10.000 habitantes. Nosotros comenzamos a revelar este caso en minuto uno, en C5N, hace una semana, a dos días de las elecciones, ya una vez que bajó un poco el fervor por la elección de Ángel Cicillof, de Alberto Fernández, comenzaron a surgir muchas denuncias de vecinos de la localidad de Maipú que manifestaban que se les había retenido voluntariamente el documento, muchos de ellos funcionarios municipales, a los cuales les habían revisado las redes sociales previamente para determinar cuáles eran los que podrían llegar a votar contrariamente al intendente de Cambio, Matías Rapparini, y también mucha gente en condición de vulnerabilidad económica a la que a última hora del viernes, previo a las elecciones, les habían ofrecido ayuda de desarrollo social, materiales de construcción, les habían prometido distintos tipos de beneficios sociales a cambio del documento. Les habían dicho, te sacamos el documento, te anotamos en las planillas para que recibas mercadería, etc., y nunca se los devolvieron y de esta forma impedían su voto. Lo cierto es que el candidato oficialista, Matías Rapparini, se alzó finalmente, como bien marcabas, por un puñado de votos nada más, pero lo cierto es que la cantidad de casos que hay por retención de documento, etc., supera ampliamente la diferencia entre el candidato opositor y el oficialista. De todas maneras, será la justicia electoral la que deberá definir si da lugar a esta impugnación o no. Lo cierto es que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reunió durante la semana pasada todos los testimonios que nosotros estuvimos mostrando en 5N, los y todos los testimonios confirmaron la denuncia, se juntaron algunos chats y algunos materiales probatorios respecto a los funcionarios implicados en las detenciones de estos documentos, y el juez Ramos Padilla entendió que había material suficiente como para elevar la causa al juzgado electoral, es decir, le dio cierta verosimilitud a la denuncia, diciendo, bueno, no se trata de una denuncia común y corriente de un candidato opositor, que de alguna manera, entre comillas, no se banca el resultado electoral, sino que la cantidad de testimonios independientes entre sí, que se están reuniendo, son de un volumen suficiente como para que un juez electoral, que es Adolfo Sciolo, tenga que decidir si se vuelve a realizar la elección en la localidad de Maipú o no. ¿Para cuántos son en total los casos? Bueno... Porque Ramos Padilla hablaba de 12 casos, pues se habían sumado 3, ¿no? Y que son todos distintos, había dicho Ramos Padilla. Claro, son 12 confirmados durante la semana, digamos, que reunió Ramos Padilla en cuanto a material probatorio, que fueron, que confirmaron su testimonio y que aportaron materiales, otros 3 que llegaron el viernes, pero lo cierto es que en Maipú hay más de 150 casos que están denunciando esto. Yo marcaba la semana pasada en el canal que me sorprendía de verdad la cantidad de gente que me había escrito a través de las redes sociales, de forma anónima, que me acercaban distintos tipos de testimonios, muchos de ellos con mucho miedo, obviamente, a perder el trabajo. Téanlo en cuenta que la familia Raparini emplea de manera directa e indirecta más o menos al 10% de Maipú, a casi mil personas de Maipú. Son unos 300 empleados que tienen su firma, tienen una firma privada, más unos 700 empleados municipales. Con lo cual también hay mucho miedo en torno a denunciar este tipo de casos, pero sí me llamaba la atención la enorme cantidad de gente que... ¿Y se constató de todos esos casos que la gente no fue a votar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo el otro día le preguntaba al candidato opositor a Facundo Coudan en el Frente de Todos si efectivamente habían confirmado que no habían ido a votar o si les habían utilizado el documento para votar por el candidato oficialista y según dijo el candidato opositor, habían confirmado que no habían ido. Es decir, que no se presentaron a votar, que nadie votó en su nombre tampoco. Lo cierto es que tengo entendido que la justicia está investigando su hipótesis también porque, como bien preguntás, es algo que no se puede descartar. Ahora, Juan, Tuni te saluda. Ahí hay dos caminos posibles. Que el juez Siulo diga, sí, efectivamente, todos estos son casos de extorsión o el delito que él juzgue, pero no repito la elección. Y otra chance es que se repita la elección porque hay casos en los cuales se ha repetido. ¿En esa mesa? No, en esa mesa, en esa ciudad. Claro. Y en esa ciudad. Porque los votantes son de distintas mesas, ¿no? Bueno, pero tendrías que hacer en las mesas donde estás cuestionado eso, ¿no? Digo, por lógica. Bueno, por eso, es el juez el que tiene que discernir. Si tenés que las 150 personas están distribuidas en 15 mesas y hay conflictos en esas 15 mesas, ahí se tiene que hacer votar de nuevo, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad hay distintos caminos. Se podría impugnar la elección entera, como bien marcaba Tuni, puede llegar a darse que se vote solo, digamos, en el distrito municipal. Pero la verdad es que también esa gente merecía votar candidato a presidente, a gobernador y obviamente... Está bien, pero eso va a ser un delito electoral. Ojo que esto tarda, esto llega a la corte, ¿eh? Es decir, para volver a hacer una elección, me parece a mí que... Porque esto va a apelar cualquiera. Lo que decida Sciullu va a decir, no hay que hacer una nueva elección, o sí hay que hacer una nueva elección, va a apelar el que perdió en esa instancia. Eso va a ir a la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral tomará una decisión y el único cuerpo por encima de eso es la Corte Suprema. Si se apuran mucho, tardarán unos meses igual en resolver este lío, ¿no? Sí, la verdad es que acá no hay solución posible en cuanto... No hay solución que conforme a los dos bandos, digamos. Desde el lado oficialista dicen, el opositor no se bancó el resultado de la elección y la judicializó. Desde la oposición dicen que esta elección se vuelve a hacer, digamos. De cualquiera de las dos maneras, como bien dice Tunis, se viene un largo camino de apelaciones. Pero lo cierto es que un juez federal marque que hay indicios suficientes como para que un juez electoral evalúe la impugnación de una elección y la posibilidad que se recita, me parece que marca también la gran cantidad de irregularidades, bien digo, que se dieron en este caso en la elección de Maipú, con un abuso de autoridad realmente muy impresionante a nivel municipal y por supuesto también a nivel social, jugando con la condición de vulnerabilidad económica de muchos vecinos, a los que les prometieron soluciones en cuanto a materiales, en cuanto a mercadería, y nunca se las llevaron y además les terminaron reteniendo el documento para que no puedan votar. Hay muchos chats que probablemente mostremos hoy en el minuto uno de vecinos que ya están judicializados, que ya los tiene el juez Ramos Padilla y lo elevó al juzgado electoral, donde los vecinos les hablan por chat desesperadamente a los funcionarios diciéndoles tengo que ir a votar, denme mi documento, a la hora le vuelven a hablar y así sucesivamente y los funcionarios se hacen los desentendidos para que lleguen las seis de la tarde. Después de las seis de la tarde, según relataron, pasaron en un auto de la municipalidad, pasaron el documento por abajo de la puerta y se fueron, nunca jamás tienen ninguna explicación al respecto. Y el intendente, es necesario marcarlo también, yo antes de publicar la semana pasada la gran cantidad de testimonios que reunimos, me intenté contactar con Matías Rapalini del municipio y absolutamente nadie brindó ninguna respuesta al respecto.